Bienvenidos al Draw My Life de Nathan Drake, o sea, a la historia de mi vida. Nací en 1982, en la ciudad de... bueno, no sé dónde nací. Lo único que tengo claro es que con cinco años ya era huérfano. Empezaba bien mi vida. Ser huérfano me llevó a criarme en el orfanato de Sir Francis Drake. Por eso decidí tomar prestado el apellido de Sir Francis. Mi nombre sería Nathan, Nate para los amigos. Allí crecí y aprendí muchísimo. Me enseñaron historia, aprendí a hablar latín, a escribir. Y aunque no era un mal lugar para vivir, me escapé y me convertí en un carterista de primer nivel con habilidades exquisitas para conseguir huir de las autoridades. Con 14 intenté robar el anillo de Sir Francis, pero me pillaron. Y aunque finalmente conseguí quedarme con el anillo, de no ser por Sully no hubiera salido vivo de aquella. Maldita mujer. Aquel tipo, Sully, demostró ser algo más que un simple ladrón. Y se ofreció a ayudarme a encontrar lo que la leyenda de Sir Francis escondía. Con él viví grandes aventuras. Eran buenos tiempos. Después de muchos viajes juntos, decidí partir en búsqueda del ataúd donde yacía Sir Francis Drake. Para ello, Elena Fisher, una intrépida periodista, se ofreció a pagarme los gastos de mi expedición siempre y cuando le dejase grabar todo para su reportaje. ¿Cómo negarme? Al llegar a su ataúd, no encontramos el cuerpo de Sir Francis, pero sí un diario que nos llevó hasta El Dorado. Allí, y con la ayuda de Elena y Sully, conseguí deshacerme de Roman, un tipo que quería hacerse con el tesoro maldito, pero que al final termina hundiéndose con él en el fondo del mar. Por avaricioso. Los siguientes años de mi vida serían algo más tranquilos. Hasta que Flynn y Chloe llamaron a mi puerta para ofrecerme una aventura irrechazable. Encontrar la flota hundida de Marco Polo. Sin embargo, Flynn me traicionó y di con este precioso trasero en la cárcel. Tres putos meses encerrado. Me las pagaría. Con la ayuda de Elena y Chloe, que desconocían la traición, fuimos tras la pista de Flynn, que trabajaba para Lazarevich, un tipo poderoso que andaba tras el secreto de la flota de Marco Polo. La piedra Chintamani, una roca que daba la invencibilidad. Flynn sería traicionado por su jefe, quedando a nuestra merced. ¿Alguien ha dicho karma? Con todo perdido, decidió que la mejor forma de despedirse de este mundo era explotando una granada y acabando con su vida. Y casi con la de Elena. Después de aquello, fui tras Lazarevich, que ya había usado el poder de la piedra y... Resulta que aquello de la invencibilidad no era tanto. Le vencí. Así que nada, allí lo dejé. En manos de los guardianes del árbol de la vida. Aquello me hizo darme cuenta de las cosas importantes. ¿Y me enamoré? ¿De quién, si no? ¿De Sully? ¿Que no? ¿Os imagináis? Me enamoré de Elena. Nathan Drake, el intrépido ladrón, casado. ¿Quién lo hubiese dicho? Aunque mi obsesión por ser Francis terminaría forzando nuestra ruptura. Era momento de disfrutar de la vida, hasta que apareció Sully con otra aventura. ¿No podía decir que no? En esta ocasión robaríamos el astrolabio de ser Francis Drake. Algo que, junto con mi anillo, nos revelaría la ubicación de su gran tesoro. Tras una pelea en un bar, nos hicimos los muertos. Robamos el astrolabio y el mapa nos llevó a Francia primero y a Siria después. Donde también estarían Chloe, Charlie y Elena. Que nos ayudarían, una vez más. Primero me secuestran y me meten en un barco. Escapo. ¡Bum! Después secuestran a Sully. Decían que estaban en otro barco, pero no. Después tengo que ir buscando a la ciudad perdida. Tres días caminando por el desierto. Hasta que, por fin, llego a mi objetivo. ¡Oh, por fin! Tuve que enfrentarme al ejército al completo de Catherine Marlowe. Y a su esbirro Talbot, para rescatar a Sully. ¡Qué suerte tiene de ser mi amigo ese viejo loco! ¿Y Catherine Marlowe? Os preguntaréis. Pues también acabé con ella. ¿Qué esperabais? Terminó sepultada en arenas movedizas junto con el anillo de Sir Francis. Una pena, la verdad. Me gustaba mucho aquel anillo. Una vez más, Nathan Drake había salvado al mundo. Volví con Elena y nos volvimos por donde habíamos venido. Como una pequeña familia. Adorable y muy peligrosa. Por fin encontré la tranquilidad en mi vida. Elena y yo éramos felices. Hasta que llegó un tipo que decía ser mi hermano. Y que encima estaba siendo perseguido por unos piratas. Sin tiempo de pensar, Sully y yo le ofrecimos nuestra ayuda. Y luego, pues, bueno, igual no te cuento lo que viene después. Será mejor que veas con tus propios ojos mi próxima aventura a partir del 10 de mayo de 2016. Y este ha sido el Draw My Life de Nathan Drake. Si te ha gustado dale a like, compártelo y comenta de quién quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.